En el sendero me encuentro, caminando lentamente, paso a paso, oigo un susurro, el viento que aprecio en mi cuerpo desnudo, mis alas salvajes a lo lejos y un esplendor en la penumbra, camino más deprisa, huye hierba y ojos mojadas, siento su presencia, mi embarga, me fascina, tras un viejo doble me observa, parece tímido, pero su mirada es fija, percibo su aliento entre la maleza, su olor animal, que es intenso, intento acercarme, pero de repente se funden las sombras, corro tras él, sin aliento esquivo ramas, piedras y pájaros, me encuentro en un claro en el bosque, no hay presencia alguna de su silueta, sin embargo, encuentro a ella, me ilumina desde lo más alto, me sonríe con su luz plateada, me invita a sentarme y a charlar, pasan minutos, que son horas, tras la gata velada aparece él, con su imponente corra mental, su cabello es largo y lustroso, y su mirada tan profunda, como un océano de estrellas, me siento transportado otra dimensión, y deseo que ese momento perdure para siempre, le escucho susurrar, me dice algo que no comprendo, me agarra fuertemente del hombro, se acerca a mi oído, y percibo una cálida voz, que dice, despierta, ya llegó el solsticio.